Tras terminar su sesión en el Cremonese y regresar al Genoa, Paolo Galdámez se encontró con una dura realidad. El entrenador Alberto Gilardino no lo tenía en sus planes para la temporada de la Serie A y debía buscar un nuevo club. Hasta ahora no había mayores novedades, pero el portal Tutomercato destapó una oferta que podría concretarse en breve. Tras las compras de Sechirini y la hazaña de Lela Verona, el Fatih Karagunrov sigue mirando a la Serie A. Los turcos iniciaron contacto con Genoa por el mediocampista chileno. Con esto, el ex Unión Española podría ser compañero de Matías Dituro y jugaría en su tercer equipo en el viejo continente. El lateral chileno Guillermo Soto recibió una propuesta para partir desde Huracán hacia Europa en la recta final del cierre del ruido de pases en ese continente. Según informó Teis Sport, la oferta es de Rusia, específicamente desde el Báltica. Sin embargo, en el Globo estimaron insuficiente el ofrecimiento, por lo que se quedará mientras tanto en el elenco argentino, en el que también está su compatriota Roderigo Echeverría. El delantero uruguayo Cristian Palacios no la pasa bien en Universidad de Chile, luego de ser relegado a la suplencia en los últimos partidos y ver pocos minutos como suplente. Es por esto que, según Cooperativa, Palacios no está contento con su situación en el club y de mantenerse el técnico Mauricio Pellegrino, dejará la institución a final de temporada. Colocó lo igualó con Universidad Católica en la ida de la final tradicional de la Copa Chile. Ahora los salvos definirán la llave en casa. Este domingo 20 de agosto se jugará la revancha, donde el equipo de Gustavo Quinteros buscará un triunfo que lo instale en las semifinales. A diferencia del duelo de ida que se disputó en un estadio vacío en Santa Laura, la revancha se contará con público, aunque el Monumental solo tendrá hinchas salvos. Según confirmaron desde Colo Colo, no se venderán entradas a los aficionados de la Universidad Católica para el respectivo duelo. Marcelino Núñez jugó todo el partido donde el Norwich City superó por la cuenta mínima al Kingsport Ranger en el marco de la primera fase de la Copa de la Liga Inglesa. Al ganar la llave a duelo único, ahora el Norwich tendrá que enfrentar en la siguiente etapa al Bristol City, aunque aquello tendrá lugar el 28 de agosto. En tanto, el próximo duelo de los canarios será contra el Millwall por la Championship el día domingo 20 de agosto a las 7 horas de Chile. Juan Martín Lucero otra vez deja pagando a Colo Colo y se mofa de toda la directiva de blanco y negro. A través de un comunicado oficial, Fortaleza ratificó que lograron el perdonazo a la sanción que afectaba deportivamente a Lucero, quien llevaba varios partidos sin jugar, y que así el jugador queda libre del castigo que lo tenía inhabilitado. Parte del comunicado dice así. Fortaleza Sport Club informa que la Corte de Arbitraje del Deporte ha suspendido los efectos de la decisión de la Corte de Reclamación de la FIFA, que había determinado sanciones deportivas al atleta Juan Martín Lucero. Queda inmediatamente liberado para jugar en el Fortaleza, en todas las competiciones en las que esté inscrito. Así es la teleserie entre Colo Colo, Lucero y Fortaleza continúa, ya que el club brasileño espera una nueva sentencia del caso, que se llevará también ante el TAS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!